El gobernador Alejandro Murat abrió el acto de promoción del precandidato presidencial José Antonio Mitcuribreña en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, en donde manifestó su satisfacción por la respuesta de los militantes del PRI, quienes aseguró estarán listos para enfrentar los retos del proceso electoral. ¿Cómo se oye Oaxaca? ¡Pepe Presidente! ¡Pepe Presidente! ¡Pepe Presidente! ¡Pepe Presidente! Así se oye el corazón de Oaxaca, Pepe. Porque hoy estamos llenos de alegría, estamos llenos de júbilo, porque estamos listos una vez más, como lo hemos estado a través de la historia, los priistas, para dar la lucha de las ideas, la lucha de los argumentos, la lucha de ese México que bien dijiste, tenemos y anhelamos. El precandidato quien estuvo de gira este fin de semana por Oaxaca, se reunió con la militancia priista, ahí destacó que la entidad necesita diálogo para resolver los problemas y atraer el desarrollo. Además, llamó a unir fuerzas, ya que la dignificación de las instituciones y del servicio público están en juego. Por ello pidió de los oaxaqueños, pero en especial de los delegados a la convención que tendrá lugar el próximo 18 de febrero, para que lo favorezcan con su voto, y con ello convertirse en el candidato a la presidencia de la república por el PRI. Además de presencia, Oaxaca necesita diálogo. No se pueden resolver los problemas de Oaxaca si no es por la vía del diálogo. Diálogo para atraer el desarrollo, diálogo para implementar cualquier modificación que implique cambios en el estado de Oaxaca. Diálogo para atraer el progreso, porque el progreso se da en la medida en que las comunidades lo sientan cerca, lo sientan suyo, y sepan que están construyendo su propio destino. Oaxaca necesita diálogo, necesita unidad, necesita presencia y necesita proyectos. El precandidato, también exsecretario de Hacienda del gobierno de Enrique Peña Nieto, en su discurso en materia de infraestructura, destacó reactivar a la construcción de las carreteras a la costa e Istmo. Y todos sabemos lo que tenemos pendiente en materia de infraestructura carretera. Resolver esos problemas, ponerlos al día, terminar esa construcción, implica presencia, implica diálogo, implica unidad, implica compromiso, y no tengamos duda de que Oaxaca estará bien comunicado. Mitt Curibreña habló también de la necesidad de aprovechar las zonas económicas especiales para alcanzar un proyecto histórico, y con ello conectar a Salina Cruz con Coatzacoalcos, y con ello darle un nuevo rostro a Oaxaca. Con imágenes de Alfonso Morales e información de Deimo Sánchez, MBM Televisión.